El distrito de Ciudad Barrio San Miguel Norte realizó la noche de ayer el Festival de los Farolitos, una tradición que se había perdido hace 30 años, pero las autoridades decidieron darle vida nuevamente a este gran legado que dejaron los antepasados. Juan Amaya, director distrital, nos detalla sobre esta iniciativa. Por otra parte, dentro de la organización del festival se decidió hacer el gran cierre del mes cívico, donde niños, niñas y jóvenes estudiantes, sin importar las condiciones climáticas, demostraron sus habilidades artísticas para el deleite de las familias que se abocaron a disfrutar del evento. En estas actividades también rescatamos bastante lo que es el trabajo nocturno. Todos los negocios locales por la noche pueden vender fácilmente, cierran hasta noche, hoy en la misa un poco la economía y reactivamos en parte la cultura de Ciudad Barrio. Juan Amaya aseguró que para el próximo año el Festival de Farolitos será mucho mejor. Estas actividades son parte del plan estratégico de la reactivación de la vida nocturna de Ciudad Barrios, para que los emprendedores tengan más oportunidades de crecer con sus negocios. Tuvimos quizás 10 días para iniciar todo esto. El próximo año esperamos hacerlo más grande, esperamos que acá en Ciudad Barrio se haga el Festival de Antorches favorito más grande de la zona norte de San Miguel. Y esperamos que todos nos puedan acompañar. Estas actividades son para todos. Y esperamos también lograr pronto ser de Ciudad Barrio un lugar turístico por las noches. Rescatar la historia de un pueblo es muy importante, ya que ayuda a que las nuevas generaciones conozcan y se interesen por la cultura de su tierra que los vio nacer y crecer. Con imágenes de Johnny Wilson García, Neftalí González, Noticiero Telemas.